Rayados le pide este crack a Chivas por Cortizo. A la América le exigen 15 millones de dólares por esta defensa. Además, Edson podría ir a un gigante de Europa y Giacumakis ya hizo enojar a Cruz Azul. Con esta información y más, arrancamos mexicanotas. Le piden 15 millones de dólares a la América. Desde España afirman que el club América quiere sí o sí un defensa central y como desde hace tiempo están empeñados en repatear sí o sí a César Montes, en el Almería tienen claro que a pesar de que les gustaría quedarse con el cachorro, si llega una buena oferta lo van a vender pues será un ingreso enorme para ellos. Y por eso han pedido mínimo 15 millones de dólares por el defensa mexicano. Distintos medios españoles han mencionado que el América no escuchará ofertas por debajo de esa cantidad. Quiere recuperar la inversión que hicieron con el jugador y además llevarse una ganancia. Hay que recordar que también los rumores que ponen a Montes en el fútbol de Rusia han crecido. Incluso se dice que el mismo César ha estado hablando con Luis Chávez para saber si le conviene ir al fútbol ruso o en una de esas mejor quedarse en la segunda división de España. Porque hay que decirlo gambeteros, Almería está dispuesto a vender pero César Montes no quiere dejar el fútbol de Europa. Y entre que le piden mucho dinero a la América, como que el cachorro no se quiere mover de allá, se ve muy difícil que las águilas puedan quedarse con el pichaje del exfutbolista de rayados. Edson podría ir a gigante de Europa. Lo que ha mostrado el machín con el West Ham en la Premier League ha dejado claro que sin duda alguna está para grandes cosas y no es un jugador del montón. Es por eso que el último reporte del periodista Fabricio Romano ha dejado claro que para los equipos grandes de Europa, el mexicano es un futbolista por lo menos interesante. Y es que los busca el Manchester United. Según Romano, el United está considerando fuertemente ir por el capitán de la selección mexicana, pues Casemiro es casi seguro que se vaya del equipo. Pero sí deja claro que será una transferencia por de más complicada para el Manchester, ya que el West Ham no quiere dejar ir a Edson. Es un jugador muy importante en los planes de Lopetegui para la próxima temporada. En este mismo mercado ha vuelto a sonar la opción del Borussia Dortmund como uno de sus posibles destinos y en el pasado hasta el Bayern Munich se interesó en el machín. Aunque es casi seguro que Edson se quede en el West Ham, el hecho de que su nombre suene para llegar a grandes clubes de Europa es una gran noticia para el fútbol mexicano. Orbelín Pineda Rayados Desde hace tiempo Rayados es uno de los máximos protagonistas del mercado de fichajes en el fútbol mexicano, así que este verano seguirá haciéndolo. Ya se trajeron a Oliver Torres y ahora suena con mucha fuerza nada más y nada menos que Orbelín Pineda. El mismo Tato Noriega en entrevista con el periodista Diego Armando Medina afirmó que sí está dentro de las posibilidades del equipo, pero de momento no hay nada avanzado. Es uno de los nombres que se han manejado y por supuesto que Orbelín es súper atractivo, es súper interesante, sí pudiera ser una de las alternativas dentro de otras. Pero ¿de qué dependería la llegada de Orbelín a Rayados? Bueno, según la explicación que nos llega, sería en caso de que Jordi Cortizo pueda finalmente llegar a las Chivas, tal como a Mauri Vergara desea y sigue insistiendo por el jugador. Aunque sobre el caso Cortizo y Chivas en un ratito más lo hablamos. Pero con Orbelín incluso se habla de que Rayados ofrecería hasta 10 millones de dólares por el jugador, cifra con la que Atenas sin duda alguna quedarían contentos y podrían dejarlo salir. ¿A ustedes gambeteros les gustaría ver a Orbelín con Rayados? Condicionarían a Livnovsky. Se podrán decir mil cosas de Igor Livnovsky, pero de que rindió en la cancha lo hizo y muy bien, fue pieza fundamental para el bicampeonato de América y por eso desde las águilas lo quieren en el equipo. Aunque la situación no es sencilla, Tigres ya quiere que la América se lo compre. Desde Coapa apuestan por otro préstamo y aparta de esto condicionarían al chileno. Según el medio especializado en información de la América Águilas Monumental, el nuevo contrato de Igor tendría algunas cláusulas de comportamiento y disciplinas. Si bien no son nada fuertes en cuestión de que si comete una indisciplina lo echan del equipo, sí son condiciones en las que el jugador debe mantener un perfil menos llamativo del que está acostumbrado. Esto no quiere decir que vaya a dejar de hacer la trisecta ni nada por el estilo. Simplemente en el América no quieren que vuelva a pasar el tema de sus viajes, que a días de jugar un partido se le vea en otra parte de México o el mundo, así como tampoco en fiestas muy seguido. Básicamente que mantenga perfil bajo, eso es lo que quieren en las águilas. 7. Hugo Sánchez quiere tirar fichaje al AME Aunque solo con el poder de la palabra, pero Hugo Sánchez aconsejó al chiquito Sánchez de no firmar con el América, que se aferrera a Europa, pues afirma que en España o cualquier otra liga le puede ir mejor que ganar millones en las águilas. ¿Está de acuerdo con Hugo? En charla con TUDN, Luis Chávez dejó claro que aunque le ofrezcan un contrato millonario para volver al fútbol mexicano, no lo va a hacer. Seguirá en el fútbol de Europa por mucho tiempo y espera volver a México en unos años más, pero no en el futuro inmediato. 5. Ofrecen jugador al América Después de que al parecer el grupo Pachuca no pudo convencer a John del Cádiz de jugar en el Pachuca o León, reportan que el delantero venezolano ha sido ofrecido a las águilas del América y de momento no hay nada avanzado ni respuesta a su crema. 4. Macías muy cerca de Santos Ayer les platicamos que JJ Macías esperaba su futuro se definiera la próxima semana y justo Nacho Ambriz ya salió a decir que está muy cerca de Santos. Parece que siempre sí se le va a hacer al delantero del rebaño salir del equipo y ser dirigido de nuevo por Nachito. 3. Atlas cierra su chequera A pesar del terrible torneo que dieron los rojinegros del Atlas, ya dieron que no se van a reforzar tan bien que digamos para el próximo torneo. No van a ir por refuerzos caros, irán por refuerzos discretos y a ver cómo les va a los zorros para este torneo que está por comenzar. Un jugador que no tiene seguro su lugar en Chivas es el Pollo Briseño, pero al parecer Renato Paiva no ve con malos ojos ir por el defensa del rebaño, por lo que podría convertirse en el futbolista del Toluca para el próximo torneo. 1. Santos cierra refuerzo Además de JJ Macías, el periodista Felipe Galindo afirma que Santos Laguna sumará también al uruguayo Rodrigo Aguirre, quien no entró en planes de rayados. Tras una segunda oferta, ahora sí habría aceptado llegar al equipo de la comarca. ¿Yakuma quizás enojar a Cruz Azul? El griego de la máquina ya llegó y lo hizo haciendo mucho ruido, no solo con sus declaraciones sobre lo que promete en Cruz Azul, sino también por lo que dijo de la final perdida contra la América. Y es que el nuevo delantero de la máquina, sin pelos de la lengua, al ser cuestionado sobre el penal y la actuación de Cruz Azul en la última final, fue claro. El culpable no fue el árbitro, sino que fue Rotondi. Quizás Rotondi me va a matar, pero creo que el jugador trata de ganar en el penalti. Pero al mismo tiempo hubo contacto, así que no lo sé. Dependía totalmente del árbitro. Honestamente era mitad y mitad. Obvio, no a muchos aficionados de Cruz Azul les gustaron estas declaraciones, pero el griego está demostrando ser neutral. Incluso se refirió de esta manera al ataque del equipo en la final. Es injusto decirlo porque yo creo que no solo los delanteros fallan las oportunidades, sino que fueron todos jugadores. Quizás fue un mal día. Falta de confianza y de suerte. Como fui el aficionado de la máquina, yo les digo que no se enojen. La verdad, sus declaraciones son muy neutrales. Dice lo que piensa y de manera clara. Ya verán que dará resultados en la cancha. La llegada de Jordi Cortizo a Chivas, por más que algunos dicen que ya es un hecho, la realidad es otra. Sí hay negociaciones, sí hay interés de Chivas, pero no hay ningún acuerdo. Para empezar, la oferta de 8.5 millones de dólares, por la que afirman será jugador de Chivas, no convence a Rayados. Los regios piden por lo menos 10 millones de dólares. Aunque si Chivas no quiere pagar ese dinero al por Cortizo, ciertamente le han dado la opción de intercambio al rebaño. El problema es que piden a Chiquete. Según menciona el diario marca, Monterrey le da como dos opciones a Chivas. Si quieren a Cortizo, esas dos son pagar los 10 millones de dólares o un intercambio de jugador, y ellos se quedarían con la mejor defensa que tiene Chivas en la actualidad. No es la primera vez que Rayados va por Chiquete. En su momento han querido comprar al jugador y el rebaño se los ha negado. Incluso han pedido 10 millones de dólares por el jugador, así que por el mismo precio, Monterrey es que propone el intercambio. Esto ha hecho que las negociaciones de plano estén estancadas. Pero en Chivas van a seguir insistiendo por Cortizo. Ya veremos si se da el intercambio o sueltan más dinero.